de este programa. ¿Por qué se decide nuestro gobierno, nuestras instituciones a adoptar este programa nacional? ¿Qué participación ha tenido la sociedad civil, especialmente la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en todo este empeño? ¿Hacia dónde apunta la sociedad cubana en este debate? Saludos a todos los que nos están viendo en este momento. Randy, todo comenzó a partir del 1 de enero de 1959. Es decir, un proceso de cambio, sin duda, en nuestra sociedad que abarcó todas las esferas. Ante el 59, lo sabemos bien, en Cuba, por razones históricas, un país que tuvo la economía de plantación basada en el trabajo esclavo, había patrones racistas en muchos nichos de nuestra sociedad y en el enero nuestra sociedad era una sociedad que ratificada a partir del racismo y la discriminación, que no solamente se vio en las playas, en las instituciones, sino en el propio tejido social. Recuerda, es el poema famoso de Nicolás Guillén Tengo, que es revelador de lo que pasaba y de los cambios que se estaban dando. Pero luego, al desmontarse las bases estructurales del racismo, que fue una de las primeras cosas que hizo la revolución. Al desmontarla, hasta, diría yo, bastante se desmontaron. Siempre, por supuesto, que habrá otras que el programa tendrá que abordar. Pero eso no garantizaba la erradicación del problema. Es decir, la revolución dio un golpe demoledor al racismo estructural, pero por decreto, por leyes, por acciones, por cambios de las estructuras económicas, no se podía garantizar que el racismo, que la discriminación, que quedaran vestidos de actitudes racistas. Y porque está en la mente de la gente. Claro. La subjetividad es muy compleja. Pero pensándose que, pensaron algunos que ya se resultó el problema, se fue silenciando, se fue, no se fue abordando. Hasta que en el año 1998, durante el Congreso de Luñac de ese año, hubo actores y gente de la televisión y del teatro, que Raquel recuerda muy bien, plantearon el tema. Estaba Fidel y Fidel subió a la parada. No solamente aceptó el reto de, o sea, los conversó, sino que aceptó el reto en ese momento, de ver cómo se podían transformar las cosas, cómo se podían transformar las mentes. Y ahí comenzó la Unión a involucrarse, desempeñar un papel, diría yo, de vanguardia en esta batalla. Hubo un proceso de discusiones, se hizo un proyecto muy interesante, que era el proyecto color cubano, pero que no satisfacía todas las expectativas, pero sin duda sembró semillas y desbrozó caminos para lo que vino después, que fue la creación de la Comisión Aponte en el año 2009, ya funcionando en el 2010, encabezada por un prestigioso diplomático y escritor Heriberto Feraudi, y fundada por Miguel Barnett, que fue el que principalmente alentó esta Comisión. La Comisión se llamó Comisión de la Unión, una Comisión permanente de trabajo para luchar contra la discriminación racial y por la promoción también del legado africano en nuestra cultura. Pero fue Feraudi, justamente, hay que rendirle el que se le ocurrió enarbolar la figura Aponte por el contenido simbólico de una figura que no es muy conocida. Extraordinaria y poco conocida. Esa es la cosa. Yo creo que incluso convendría alguna vez dedicar una mesa redonda, un programa a fondo sobre Aponte, porque Aponte fue precursor de nuestra independencia. Y precursor del abolicionismo. Era un negro libre que conspiró, que armó una sublevación. Ahora el 15 de marzo se conmemorará el aniversario de la sublevación de 1802, que empezó la de él, o sea, la que él dirigió personalmente estaba en Peñazalpa, pero hubo ramificaciones en otras provincias del país. Hay historiadores que quieren ignorar esto de una manera olímpica, cuando en verdad hay pruebas de que hubo una ramificación en varios sitios del país. Pero Aponte es un símbolo. Fue el primero. Y por eso la comisión se llamó Aponte. Y al crearse la comisión en el siglo de la UNED, se le dio una nueva dimensión al activismo y al estudio del problema. En el cual siempre hemos estado acompañados también por otros organismos, otras entidades de la sociedad civil, y eso es bueno que se está aquí en esta mesa. Es el caso, aún antes de que la UNED planteara el problema, la Fundación Fernando Ortiz, que preside ese gran poeta y etnólogo cubano, Miguel Barnett, ya desde antes el Congreso de la UNED había hecho un seminario abordando los problemas del racismo y de la discriminación. Y también la Fundación Nicolás Guillén, bueno, Nicolás Hernández Guillén, que fue fundador de Aluñar, la Fundación Nicolás Guillén, que preside Nicolás Hernández Guillén, nieto del gran poeta cubano, también ha dedicado esfuerzos, proyectos para estudiar y promover también la equidad a partir del color de la piel. Luego entonces hemos trabajado en estos años de una manera muy intensa, también promoviendo los valores culturales e históricos, delegados africanos en Cuba, y haciendo ver de que la revolución necesariamente no puede comunicar con ningún aspecto del racismo. Y tuvimos siempre como interlocutores a compañeros del gobierno, del partido, y se creó, y se dejó un momento, y había un momento en que las conversaciones, precisamente con Miguel Díaz-Canel, que era vicepresidente, primer vicepresidente del Consejo de Estado y Ministros entonces, y es un momento en que tanto el gobierno como la actividad de la sociedad civil que estábamos trabajando en estos empeños, nos dimos cuenta de algo, de que había que dar un salto, otro salto de calidad, y había que enfrentar esto a nivel de gobierno. Esos son los antecedentes, y además la importancia de trabajarlo a nivel de gobierno tiene que ver también con la proyección internacional de Cuba, con lo que Cuba puede representar, puede aportar en esta batalla. Porque en Cuba no hay un observatorio, no hay un tipo de mecanismo, no existía un programa que existe un programa no garantiza, porque en Brasil, tú lo sabes, en Brasil y en Estados Unidos hay acciones afirmativas, programas, y el racismo sigue cambiando por su respeto. Yo creo que por eso, en mi opinión, Pedro, es muy importante que una fuerza de empuje de todo esto sea la UNIAC. Porque si estamos hablando de un problema de conciencia, de un problema de concepción sobre el asunto, la cultura es un elemento trascendental. Lo que hay que cambiar es precisamente esa cultura, ese conocimiento, esa manera de ver las personas, el fenómeno en su conjunto y el otro, ese que está al lado de nosotros y que no siempre lo valoramos en toda su justa dimensión. Es que es un problema cultural, esencialmente cultural, aunque hay también, Fidel hablaba del racismo objetivo, de las bases objetivas. Bueno, cuando los tiempos de la vida, una de las cosas que él apuntó mucho es a los programas que atendieran, sobre todo, las posibilidades de esos niños, de esos jóvenes, en las que la discriminación no era por el correcto de la piel, era por las posibilidades de acceso, porque a lo mejor vivía en lugares de menos condiciones, en familia con menos posibilidades, que venían heredadas precisamente de toda esa trayectoria familiar desde la época del racismo. Claro, y es ventaja que, bueno, después pienso que Renzo de abordar algo de esto, porque el programa justamente trata, el programa no nace del aire, trata de conectar los problemas con las acciones. Pero la cultura es fundamental. Y lo último que te iba a decir en este sentido es que, además de las fundaciones, hay otros actores de la sociedad civil que están trabajando desde hace mucho tiempo y que se integran al programa. Hay experiencias maravillosas como en otras provincias, lo que ha hecho la Comisión Aponte mismo en otras provincias. Hay un coloque en Camagón muy útil, en Ciego Ávila hay un trabajo también muy profundo. Está la labor de investigación de la Casa del Caribe, del Centro Fernando Ortiz en Santiago de Cuba, de la Casa de África en La Habana. Está la red barrial afrodescendiente. Puedo recitar unas cuantas entidades y organizaciones más que se suman a este esfuerzo. Está el esfuerzo también de la enseñanza artística. En fin, yo creo que estamos en un momento como nunca antes para concertar esfuerzos y hacer que el programa funcione de verdad, que sea un programa real, que vaya al fondo de los problemas, que no los va a resolver de golpe, pero es por primera vez un programa coherente, armónico y muy serio en este sentido. Un programa que defiende ante todo la igualdad de los cubanos. Más allá de las razas, más allá de los colores, que de eso estaremos hablando. Pero es que el color cubano es el color cubano. Entonces,